El viernes por la noche, alrededor de las 20, 30 horas, un vecino aquí de Finamar, un comerciante, sufrió un grave hecho de robo a mano armada, donde entraron cuatro sujetos golpeándolo cuando él ingresaba a su casa. Y bueno, les trajeron dinero que él tenía de ahorro, se llevaron pertenencias, salieron las calajas, que tenían los anillos, y lo que pudieron sacar allí en el momento. ¿Qué cantidad de dinero? Eso está ahora a manos de la Fiscalía. Lo que sí puedo anticiparte, que también es parte de la investigación que está llevando adelante la policía, que se está barajando que este hecho está vinculado a los hechos que han sucedido últimamente en Finamar y que generó que hace una semana hubo en Finamar el procedimiento más grande de la historia de Finamar, con 15 allanamientos simultáneos y 150 efectivos federales allanando 15 objetivos simultáneos en Finamar. Esa banda muy peligrosa que está actuando en Finamar y zona, integrada por gente de Finamar, integrada por gente que acude diariamente al supermercado, va a un bar, a los diferentes comercios, esa banda está vinculada también con delincuentes de la zona y del Gran Buenos Aires y se está siguiendo la línea que es producto de un coletazo de esa banda, este hecho también que se ha cometido el día viernes. ¿Los allanamientos fueron en relación al caso del robo de medio millón de dólares en la zona de la B5? Sí, 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 sí. ¿Y hubo detenidos? Hubo detenidos en el momento, luego el juzgado de garantía los liberó, pero en ese allanamiento se secuestraron armas, se secuestraron una importante cantidad de dinero en dólares, se secuestró un arma con un arma de sicario, un arma utilizada para matar gente, que es un arma calibre 22 con un silenciador, arma que es prohibida. A ver, el abogado defensor grimeó que no tenía peligrosidad de fuga, el juez entendió que no podía fugarse y que no iba a entropezar la investigación y lo liberó. Lo importante aquí, también lo digo como abogado, es que se lleve a juicio lo antes posible que se determine su culpabilidad o su inocencia, pero sobre la base de las pruebas y del debido proceso, a esta persona le encontró un arma prohibida que se utiliza para matar gente. Esta persona está siendo investigada por ser parte, investigando a la Policía Federal, junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la División de Crimen Organizado, porque se está investigando también si tiene la participación en homicidios en Pinamar en ocasión de robo. Un hecho muy fristemente conocido de hace unos años, donde asesinaron a una persona en el momento de intentar robarle. Se está peritando si el arma es la misma. La investigación es muy seria, muy grande, y involucra una banda que viene actuando en Pinamar y zona desde hace mucho tiempo, vinculada con el narcotráfico y con el robo calificado. ¿Y residentes pinamarenses? Son todos pinamarenses, toda gente de Pinamar, toda gente de Pinamar que uno se lo puede encontrar en el supermercado, en la casa de repuestos, son toda esta banda, andan con muchas camionetas opulentas, motos, y tampoco se conoce su actividad comercial, ¿no? Pero bueno, todo eso está en manos hoy, te insisto con esto, está en manos del Ministerio Público Fiscal, de varios fiscales, en el medio también hay un homicidio, y en el medio tenemos, digamos, elementos secuestrados de mucha gravedad, como esta arma que te estoy diciendo, varias armas más.